¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Abishayakakniyude! ¡Yellla prashakarkum! ¡Yesuk kristu vinde alpudamaya nama till! ¡Krivayum samadhanu! ¡Praize the Lord! 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 You and our song of conscience I because high strength It's the power of vocation In this person ladies, we hold for it Of course Not that body Your appearance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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